Vale, Ari, vamos a empezar. La pregunta va a ser, ¿a qué me prefieres? ¿A mí o a Urai? Vale, Ari, ¿es verdad que me quieres por mi dinero o por mí porque me quieres de verdad? Yo te quiero de verdad. Que no dice de verdad esto. Ari, pon la mano. Que no dice la verdad. Ari, pon la mano. Por favor, pon la mano ya. ¿Vivirías conmigo para siempre en esta casa, pero con la condición de no poder grabar el video de nuevo? Y hola chicos, estamos aquí en un nuevo video y hoy voy a hacer una cosa que ya os va a gustar. Como muchos de vosotros me habéis enviado preguntas y eso para hacerle a Ari, voy a hacer un detector de mentiras que no sé por dónde está, ahora no le buscaré. Y pues voy a preguntarle preguntas y eso y a ver cómo que dice y a ver qué reacciona. Así que, ah mira, está ahí. Ahora me he dado cuenta. Vale, pues lo vamos a coger y ahora creo que está Ari en el sofá. Voy a ir a buscarle y le voy a decir, Ari, bueno, le voy a esconder esto para que no vea directamente que es el detector de mentiras. Y voy a decirle a Ari, ¿quieres hacer un juego? No sé qué. Y a ver cómo reacciona. Así que, vamos. Vale, voy a ir por aquí. A ver. ¡Ari! ¡Hola Ari! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo mi libro, que este jueves ya salió y hoy y a 18, pues ya hemos hecho la firma y la verdad que estoy bastante cansada. Pero muchísimas gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias por venir a la firma, porque de verdad que estoy muy contenta. Me lo he pasado genial con vosotros y estoy muy contenta de haberos conocido. Así que, I love you so much. Y muchísimas gracias por todo y estoy muy contenta, poñi, por haber hecho el libro. Así que dime, ¿qué, qué, 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 qué? Pues me lo te iba a decir, que pones la mano aquí, porque íbamos a hacer un reto que demora mucho, que es de TikTok nuevo. No sé si lo habrán visto, porque te toco o algo. Pues mira, pones la mano, tienes que cerrar los ojos, pones la mano, cierra los ojos, cierra los ojos. Ahí, muy bien. Pones la mano. Pones la mano y, bueno, pues tienes que bailar también, luego tienes que bailar. Sí, sí. Sí. No, tranqui, no, 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 nada. Es que se usas nada. Es que se usas nada. Oye, Sergi, ¿qué es esto? ¡Sergi! Ah, Ari no, Ari no. No te puedo creer. Espérate que te lo voy a apretar bien, que si no... ¿Pero qué haces con el detector de mentiras? Que sabes que a mí no me gusta esto. Claro, pues lo he hecho, porque la otra vez me hiciste a mí, pues ahora esta vez te lo voy a hacer a ti. Como lo seguido me han hecho preguntas, pues te lo voy a hacer. Chicos, es que sabéis una cosa, que a mí el detector de mentiras siempre me ha dado un montón de pánico. ¿Por qué? Pues porque como te electrocuta, pues me da miedo. Pues te va a dar, te lo voy a poner al máximo. Sergi, ¿en serio siendo mi novio me estás haciendo esto? Al uno. Al uno, ¿ves? ¿Lo ves al uno? ¿Ves al uno, no? Al uno. Vale, va. Vale, Ari, vamos a empezar. La pregunta va a ser, ¿a qué me prefieres? ¿A mí o a Uri? A ti, obviamente. Pero pues bien, a ver. Vale, va. ¿Vale, Ari? Ay, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Si yo te prefiero a ti. Ari, Ari. Eh, no, 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 no empieces. A ver, yo te creí en algunas. Te di justificación. Cosa que esto no te está dando. Justificame esto. Yo también me refiero a ti. Porque tú, 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 tú. Pero a ver, es que es que le preguntas. ¿Cómo te prefieres a un ai? Eh, yo no prefiero a un ai. Yo no he dicho que prefieres a un ai. Yo te he dicho, te prefiero a un ai. Bueno, va. De igual. Eh, prefieres un ai y te invito a decir por mi. Exacto. O sea, vale, vale, vale. Que hubo un momento que él me quería y yo no lo ayudaría. Y si no, me hubiera ido con él. Pero no, me fui contigo. Entonces, ¿qué? Vale, siguiente pregunta. Me cago en ti, Javi. ¿Qué haces? ¿Cómo, Javi? Ariel, ¿en serio? Ariel, ¿en serio? Va, tira. ¿Qué no duele? Que sí que duele. ¿Qué no duele? Oye, mira, deja esto. Yo te quiero de verdad. Yo te quiero porque me ha parecido. Que no. Esto dice la verdad. Que no, que no dice la verdad. Madre mía. Que no dice la verdad esto. Ari, pon la mano. Que no, que no dice la verdad. Ari, pon la mano. Por favor, pon la mano ya. Va. Tira. Ari, va. Vale, va. Ahí va. Vale, Ari, después de esa pregunta. Sí, pero no me hagas más preguntar así porque yo te estoy diciendo la verdad y esto está mintiendo. Bueno, ahora. ¿Me cambiarías por alguien que tenga mucho dinero? Obviamente. O sea, ya te estoy diciendo que no miro el dinero. Oye, tío. Que antes me ha dado mucho calambre. No, pero que antes en plan. Ah, bueno. Que te lo juro que antes me ha hecho daño. Ay, pero ¿cómo que no? Pero ¿cómo que no? Pero que sí. Te lo juro que sí. Que yo no te cambiaría por alguien con más dinero. Sí, sí, ¿estamos tontos o qué? Dame explicación. ¿De qué explicación de qué? ¿Qué quieres que te diga? Dame explicación, Ari. ¿Explicación de qué? De eso. Mira, o sea, si no hay explicación, yo no te cambiaría por alguien con más dinero, sinceramente. Porque si no, no estaría contigo relativamente. Porque yo conozco gente que tiene mucho dinero y no mira por gente por dinero porque eso es el único interesante. Yo no soy una interesada. Vale, Ari. ¿Cuándo me fui, te seguía gustando o ya te guiaste por Unai? Eh, a ver, te fuiste y como que estuve un tiempo pensando en ti. Pero después vino Unai y como que pasó eso y como que me olvidé un poco de ti. Y después viniste y como que ¡pah! ¿Sabes? Vale, va. Lo sé. Vale, Aria, a ver cómo reacciona esto. ¡Va! ¡No! ¡Pero cómo que no! Pero, pero, a ver, a ver, te estoy diciendo la verdad. Te he dicho, sí, me interesé por Unai. Pero tú te estás creyendo esto, no sé, te estás creyendo esto. Porque te lo juro que le meto un puñetazo. Aria, ¿en serio? ¿En serio, Ari? ¿En serio? Me estás creyendo nerviosa esto, esto te ha habido todo aquí. No, tío. Ari, esta pregunta. ¿Vivirías conmigo para siempre en esta casa, pero con la condición de no poder grabar videos nunca más? A ver, ¿cuál es? No sé, Sergi. Es que, es que no entiendo por qué tienes que hacer esto, tío. Ahora me dejas con la duda. ¿Qué? No, pues no, Sergi. No, no, tío. No, no, no quiero responder porque esto me parece que solo dice mentiras. Porque, ¿sabes qué pasa? Que te vas a creer eso y al final por estas tonterías, ¿eh? Vas a saber lo que pasa. Ari, ¿en serio? No, en serio, no. Eso no es en serio, tío. No me parece justo. Esto dice la verdad. No dice la verdad. Esto dice la verdad. Todo mentiras. No te das cuenta que está diciendo todo mentiras. Antigamente dijo todo mentiras. ¿Y qué pasa? Que yo te creí. Porque eso en verdad lo mejor es mentira. Y no lo sabemos. No sé. No sé, Sergi. Pero esto ha sido justo. Ari, no. No, es que me he falado ahora, tío. Vale, chicos, lo que Ari no sabía es que él lo he trucado para que diga todo el rato mentiras. Es que, a ver, quería ver cómo reaccionaba Ari y eso, pero realmente sé que Ari me quiere un montón. Y desde aquí le digo que te quiero, te quiero, te quiero un montón. Y si ves este video, Ari, lo siento. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho, mucho este video. Y como si queréis más videos como estos con otros miembros y eso, pues, muchas gracias, chicos. Y como digo yo, vive tus sueños. ¡Suscríbete al canal!